Según datos actualizados del Tribunal Supremo Electoral, al 99.99% de actas computadas, el movimiento al socialismo llegó a una participación del 45.51% del total de la militancia que emitió su voto el pasado 27 de enero en las inéditas elecciones primarias desarrolladas en el país. Este es el análisis que hizo el gobierno central y el movimiento al socialismo, según el ministro Carlos Romero. El movimiento al socialismo no solamente ha ratificado una presencia territorial nacional, no solamente ha ratificado que es la estructura política más organizada en términos territoriales, sectoriales, culturales, sociales a nivel nacional, sino que estas elecciones primarias nos permiten incorporar un otro elemento de análisis. El movimiento al socialismo es el partido político con mayor militancia, si comparamos el número de registros con relación al padrón electoral total a nivel nacional de diferentes países de la región e inclusive de otros continentes. Según el artículo 29 de la ley de organizaciones políticas, a los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales, con participación exclusiva de la militancia de la organización política, recordando que el voto era voluntario. Los 406 mil que han votado a favor de Evo Álvaro superan la totalidad de militantes registrada por el resto de las organizaciones políticas. Y estos 450 mil que han votado en las elecciones primarias del movimiento al socialismo representan el 90% de los militantes que han participado en estas elecciones primarias. En al menos 46 países de Europa y en América Latina, las elecciones primarias tienen fuerza en países como Belize, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Uruguay, Venezuela, entre otros. Y en una jornada inédita en Bolivia, este país se sumó a quienes eligen a sus candidatos en una elección primaria.